El sistema de presurización es controlado automáticamente, pero en caso de pérdida de presión en la cabina, los compartimentos localizados arriba de sus asientos se abrirán automáticamente, presentándose las mascarillas para oxígeno. Si esto ocurre, inmediatamente jale la mascarilla más cercana a usted, colóquela sobre la nariz y boca, ajuste la banda elástica y respire normalmente. Aún si la bolsa no se infla, el oxígeno estará fluyendo. Si se encuentra acompañado por un infante o alguien que requiera su ayuda, colóquese primero usted la mascarilla y la adicional al acompañante posteriormente. El cabillo se está empezando a mover, solo nos tenemos que quitar el cubrebocas cuando perdemos la respiración. Otras, lo mismo lo hacen con el inglés. O por si la gente no sabe los idiomas. Secure your own mask first, and then assist the other person. También le recomendamos leer el tarjetón con procedimientos y normas de seguridad localizado en la bolsa del respaldo frente a usted. We also recommend that you read the safety card located in the seat pocket in front of you. Front of you. Esta aeronave está equipada con chalecos salvavidas localizados debajo de sus asientos. En caso de recibir la indicación de la tripulación, tome el chaleco y sáquelo de la bolsa. Colóquelo introduciéndolo por su cabeza, como ahora se demuestra, y ajuste las cintas alrededor de su cintura. Esto lo hacen en los dos idiomas por si la gente está sorda por su cuesta. Slip it over your head, as demonstrated, and adjust the straps around your waist. Para inflarlo, tire de las perillas rojas al frente. Asegúrese de no inflar el chaleco hasta que haya salido del avión. To inflate the life jacket, pull firmly on the red cord. You must not inflate the life jacket until you are outside of the aircraft. El chaleco también puede ser inflado por medio de los tubos de hule localizados en los hombros. The life jacket can also be manually inflated through the rubber mouthpiece located on either side, as shown. Uy, qué, qué bueno. Ya terminó la demostración. Pueden ver su reglamento. Por si no alcancé a grabarlos. La reglamentación nacional e internacional en materia de sanidad indica que el uso de cubrebocas durante todo el vuelo es obligatorio para pasajeros y tripulación. Con el caso de ingerir bebidas alimentos, podrá retirárselo temporalmente. Al finalizar, deberá de colocarlo de manera inmediata, cubriendo nariz y boca. Pero si viste fricción, proyebo de demostraciones, multas o conciliaciones por parte de la autoridad nacional e internacional. Por su atención, muchas gracias. Gracias.